...de detenidos jefes policiales y un jefe de banda que estaba a punto de escaparse de Uruguay. Está hablando el ministro Cristian Ritondo, escuchamos. Algunos teléfonos, a partir de esos teléfonos se empieza una investigación cuando se hallan a lugares de juego clandestino y a partir de eso se llega a esta investigación y que queden detenidos todos los involucrados. Ministro, ¿qué tipo de protección o cuál era la colaboración que tenían los efectivos detenidos con esta banda? A ver, mucho no puedo decir, no porque no lo sepa, sino porque están declarando. Pero piensen que ahora el fiscal Juárez tiene casi 60 detenidos, tiene que tomar declaraciones y lo que yo diga en los medios que sean más allá de esto pueden ser usados en las declaraciones. ¿Cuál es la plata que movían por día con este juego clandestino? El día de ayer se secuestraron aproximadamente 350.000 dólares, 500.000 pesos y hay monedas extranjeras, hay euros, pequeñas cantidad de euros, de pesos mexicanos y de otras monedas. ¿Puede contar cómo operaba esta banda? Operaba con un sistema básicamente de pasadores y levantadores, esto iban a un sistema, tenían un sistema capitalista, por supuesto que en general, ¿cuál es la mayor defraudación? Cuando hay un número que es muy jugado, y esto después lo, creo que lo anuncie, cuando hay, lo pasan a la lotería de la provincia porque tienen miedo de tener pérdida, ese es un elemento. El segundo elemento es que tenían un sistema, iban acopiando en el sistema, que ustedes ven acá muchas de las computadoras, por supuesto todos los secuestrados, todavía no pudo venir acá, todo esto, los pasadores, y tenían un sistema de capitalista que era lo que iba contra la apuesta, que era lo que máximo ganaban de este juego clandestino. ¿Se entiende que tenían una especie de seguro para estos números muy jugados y ellos mismos apostaban en la lotería oficial? En general lo que hacen es eso, cuando tienen un número que creen que tienen demasiada apuesta, lo pasan a la lotería de la provincia de Buenos Aires. Ministro de Seguridad, por la vez de Cristian Ritondo.